Aquí estamos en la magnífica pero espectacular zona de el Texas Live, donde está el estadio de los Cowboys, aquí a mi espalda, donde está todo este complejo maravilloso de, pues ya de bastantes hoteles, ya están abriendo el tercer hotel de esta zona, viene un cuarto hotel pronto, está el centro de convenciones de Arlington, está el Live, está el estadio de los Rangers, está el otro estadio, el viejo de los Rangers, el fin está, pues es un centro de deportes maravilloso, donde traicionaron a Jerry Jones, al dueño de los vaqueros, donde traicionaron también a la gente de Dallas, no otorgando la final de la Copa del Mundo, que ya las tenían perfectamente negociadas. Pues en ese estadio habló Javier Aguirre, habló Javier Aguirre y previo al partido contra Canadá, me parece que hay conceptos que si bien son valiosos algunos de ellos, hay algunas otras cosas que realmente no tienen sentido, es que no tengo que llegar con un látigo para poner orden en la selección, es que el problema de la selección no es un problema de disciplina, el problema de la selección ha sido en los últimos tiempos el nivel competitivo, ¿cómo levantar ese nivel competitivo? Nadie habla de eso, nadie habla de eso, habla de cambios en la alineación, que si el 4-2-3-1, que si el 4-3-3, en fin, habla de parados tácticos, el regreso de Malagón a la portería, el regreso de Eric Lida también a una alineación titular de la selección, habla de todo esto, pero no habla realmente de lo que se necesita en el fútbol mexicano, ¿cómo volver a ganar? Mañana van a jugar contra Canadá, un equipo bastante serio, Jesse March es un entrenador que lo ha hecho de una manera estupenda, lo ha hecho de una manera muy, pero muy constante en el nivel competitivo de los canadienses, jugaron sus estrellas en contra de Estados Unidos, en Kansas el pasado fin de semana donde le ganaron a Estados Unidos, no sabemos si va a repetir a Alfonso Davis, va a repetir a Jonathan Davis, va a repetir a Eustache, va a repetir a Crepó, en fin, no sabemos eso, pero sí sabemos que si México mañana encuentra a Canadá B, a un Canadá alternativo y no saca un resultado positivo, pues va a empezar obviamente a ser diferente la etapa de Javier Aguirre, que hoy es todo bromas, hoy son todos charraché, hoy son todos, hoy vienes de buen humor, Javier, dime, Javier, 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 todo es una luna de miel con Javier Aguirre, pero realmente a Javier Aguirre lo ha traído para ganar, Javier Aguirre lo ha traído para trascender, no es para estar haciendo conferencias de prensa divertidas, es para ser un equipo competitivo. Vamos a escuchar lo que ha hecho Javier Aguirre el día de hoy en declaraciones, lo que ha sido el día previo al México contra Canadá aquí en Arlington, donde estamos en el estadio de los Cowboys, ahí está el estadio de Lowe's, el 1, el hotel Lowe's 2 está por acá, el estadio de los Rangers de Texas está por acá, vamos a darle la vuelta a la cara para que lo vean, aquí así una buena panorámica, vean, ahí está el estadio de los Rangers de Texas, que hoy obviamente no han tenido partido, entonces bueno, pues ahí, aquí está así, y ahí está el light, este es el hotel Lowe's, y ahí en el beer garden donde se reúne la gente, aquí para un partido de los Cowboys, que por cierto, el próximo domingo, el Corte de los Santos de Nueva Orleans, pues estarán teniendo, pues a diferencia de lo que se va a ver hoy mañana, un lleno verdaderamente espectacular, y además hasta te cobran cover para venir para acá, ya estaremos reportándoles, este es Javier Aguirre, escuchémosle. Si fuera un torneo en el que necesitas los puntos para mañana, tal cual jugarían, te lo garantizo, pero no los voy a arriesgar, no van a jugar, juega en el lugar de Chávez, juega el chino, y en el lugar de Chávez juega Lira, y así ya con el portero que quito, que juega Malagón, ya tiene tu amigo de la derecha, sus tres jugadores, ya para que no me pregunte. ¿Qué más compito no es eso, de los tres jugadores, pero a... Ah, ya hay otro, Montes, no juega Montes, juega el Toro, Guzmán, cuatro. ¿Y Malagón? ¿Malagón? ¿Te dije Malagón, güey? ¿Malagón ya estábamos? Puta madre, pues entonces vámonos, se acabó. Vámonos. Estoy de buenas cuatro, pinche David. Sí, perfecto. Oye, Javier, bueno, partido importante para ustedes, para tu cuerpo técnico, para seguir checando estos jugadores. Es que yo me puse aquí. Eso lo agradece. Échale. Aprovechando que estás de buenas. Casi siempre, ¿eh? Casi siempre. Mañana planeas, ya le dijiste a David, que en el arco planeas arrancar con Luis Ángel Malagón. Ya se lo dije, ¿pasa en el plan original está, y en la medida de lo posible, darle minutos a Alex Pabilla? No lo sé, Mauricio, no lo sé. Te voy a decir por qué no lo sé, porque primero, me cuesta mucho a lo largo de la mente, tenemos que cambiar al portero. Y es difícil prever estas cosas. No necesito ver a Padilla, lo he visto en el entrenamiento, lo he visto en su club, creo yo que lo conozco bien. Lo pusimos otra vez con la Sub-23, jugó medio tiempo. Insisto, me costaría mucho quitar al portero, porque, bueno, porque es una posición tan específica que, dicho esto, por los entrenamientos de porteros o exporteros, les genera desconfianza a ambos, tanto al que quitas como al que pones. Entonces, yo creo que si Luis empezara y Luis terminará. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, no sé cómo se dan las circunstancias del partido, no lo tengo planeado el cambio como así otros veces. Hola Javier, buenas tardes. ¿Qué va, gole Luis? Deseas ahorita agradar, jugar bien y ganar, dirían los clásicos, el famoso punto G del fútbol. Ah, caray, espera, ¿cómo? Ganar, gustar y golear, ¿no? ¿El qué, perdón? El punto G del fútbol. El punto G del fútbol. Ah, qué buena esa. Mira que llevo años en el fútbol, no ha venido esa, punto G. Ganar, gustar, golear. Y golear. Y gozar, pues fíjate, punto G, campeón. Ahí estás. Eso es. ¿Eso dije yo? Sí, hace dos respuestas. Muy bien. Está bien. ¿Te has puesto un plazo para que esta selección, tomando en cuenta que se viene de una crisis, que faltaba un resultado como del sábado, ¿te has puesto un plazo para decir agradar, jugar bien y ganar? ¿Cuánto para esta selección? Agradar, jugar bien y ganar. Pues tenemos hasta el 2026, hijo. Estábamos en ello. 2026, sí. ¿Hay tiempo? Pues sí. Por acá, o en el de Clave Sports. no. Gracias por ver el video.